Dime qué coleccionas y te diré quién eres. Nuestra habitual sección dedicada a auspiciar el coleccionismo. Porque coleccionar objetos, señoras, señor, mejora mucho la salud mental. Muchísimas personas que antes estaban locas y furiosas, pasaron a un estado de estupor rayando en lo vegetal. Así que si usted quiere tranquilizar a algún familiar que está medio pirado, ínstelo a que coleccione alguna clase de objetos. ¿Pero no lo pone más ansioso el coleccionismo? No, señor. Muchachos. El coleccionismo te plancha. Sí, pero... Yo justamente escuchaba la conversación, vivo muy cerca de acá, soy Guido Reviso. ¿Reviso? Mi nombre es Guido Reviso de apellido. ¿Qué tal, Reviso? ¿Cómo le va? Vivo acá en el barrio. Me acerqué a la charla porque les quería contar el testimonio. ¿Usted es coleccionista? Obviamente. Si no, no estaría... ¿Y podríamos saber qué colecciona o es coleccionista en general? Bueno, yo era una persona completamente normal, una vida rutinaria, una vida dentro de las generales de la ley. Sí. No tengo ningún problema en decirlo. ¿Y ahora? Y desde que... Yo empecé con el tema del coleccionismo de mates. Ah. ¿Colecciona bombilla y mates o solo mates? Mates. Mates. Solamente. En este momento... La bombilla es traicionera. Claro. ¿Por qué es traicionera? No sé, pero yo escuché mucho eso. No sé dónde lo sacó eso. Empecé a coleccionar mates. Primero, en la ciudad de Buenos Aires. Distintos tipos de mates. Mate enlozado, mate de madera, mate de... De losa. Enlozado. Y después, ya lo que es la provincia entera de Buenos Aires, incluí la pampa. Y ya ahí aparecieron mate de hueso, mate de pezuñas. Ah, pero yo no le tomo mate en un hueso. ¿Por qué no le tomo? Y menos de un cristiano. No, es de una vaca, señor. Con el cuerno de una vaca o de un toro, lo vacían. Claro. Está curado. Aprovechamos y llevamos unos mates. ¿Cuántos mates considera Bud que tiene? Y ahora, en este momento, la última contabilidad que hice fue hace un mes, estoy en los 7.300 mates. Ah. ¿7.300? Muchísimos mates. ¿Y los usa o solamente los tiene puestos? ¿Dónde los tiene? Me construí en el fondo de mi casa, me construí una habitación completamente climatizada para que los mates no sufran las distintas... ¿Y usted usa alguno de ellos? Discúlpeme que me ría como un imbécil. No, yo voy a mi colección de mates. Hay distintas vitrinas por lugar geográfico por año. Ah. Entonces, por ejemplo, voy a... ¿Por tamaño de la embocadura? Sí, también. Ah, me parecía. Últimamente estoy usando de boca ancha. Ay, ¿cuál es el mate más ancho que tiene? Para que los oyentes encuentren un poco de gracia en todo esto. Y es bastante exagerado, es prácticamente la boca de un balde. ¿Así grande? Sí. Parece una cacerola, no un mate, señor. Y después termina... ¿Cómo sabe usted que es un mate si tiene la boca tan ancha? Parece un balde, pero termina chiquitito enseguida. Ah. Es la maceta eso. Y lo clásico es coleccionar estampillas. Sí, todas pequeñeces en general, pero la estampilla... Bueno, pero la estampilla es posiblemente aquel objeto más coleccionado en el mundo. Sí, porque... Que se llaman los filántropos. No, filatelia. Filatelista. Filatelista, disculpeme. Filatelista. Es un coleccionista que tiene nombre, porque muchos coleccionan sobrecitos de azúcar, no tienen nombre los tipos. Los que coleccionan monedas sí tienen nombre, se llaman numismáticos. Los numismáticos. Eso es lindo, ¿eh? Parece un grupo de superhéroes. Y los que coleccionan figuritas se llaman niños. No crean que son los niños, ¿eh? Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Soy guido de reviso, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo colecciono mates, pero además tengo un conocimiento muy generalizado, de bastante alto nivel en otras colecciones. Pero, por ejemplo, ¿usted se reúne con otros coleccionistas de mates para cambiar, ponele, el cambio este que lo tengo repetido por aquel o algo así? Sí. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo... ¿Dónde se reúnen, por ejemplo? Se está haciendo una reunión en Varadero al año. Ah, ajá. Que vamos un domingo y es todo el día completo, arrancamos el desayuno tomando mates, claro. Claro, qué divertido. Debe ser inolvidable, ¿no es cierto? Quiero oír. Le digo, es un mate muy especial. Hay gente que abre el baúl del auto y son todos mates, 10.000 mates. Y de ahí elegimos el que vamos a usar ese día. 10.000 mates en el baúl. Extraordinario. Qué lindo, ¿eh? Porque eso es lo bueno que tiene coleccionar mates. No sé, estaba pensando que era, pero algo debe tener de acuerdo. No, pero nosotros consideramos, es un coleccionismo menor el del mate. Los número uno es la estampilla. La estampilla es algo muy... Por ejemplo, aquí tenemos al doctor Patricio Barton, que es jefe del correo. Sí. Está muy versado en todo lo que tiene que ver con estampilla. Sí. Dígame, ¿cuándo termina uno de coleccionar las estampillas? ¿Cuándo las tiene todas? Nunca, jamás. ¿Cuándo llena el álbum, digamos? No, no hay un álbum, señor. No se llena el álbum. No, no se llena el álbum. Todo el tiempo estamos sacando sellos nuevos. Pero así nadie va a terminar una colección. Nadie puede tener la colección completa. No, pero tiene una frustración total. No, porque usted va teniendo la colección por... O parcial. La colección por serie va teniendo. Sí, ¿cómo serie? Claro, por ejemplo, ahora sacamos los sellos del Bicentenario. Ah, mirá. No los tengo. ¿Ya los tiene? No, no los tengo. No, no los tengo. Yo tengo muchas de San Martín, tengo... Y tengo unas lidas, como de Italia, unas cuadraditas de Italia. Ah, extranjeras tengo. Ah, bueno. Podés se mentira a los extranjeros lo mal que escriben. ¿Por qué? Tengo unas de Bélgica, dicen Bélgique. Bueno, sí es Bélgique. No saben ni escribir el propio nombre del país. No, señor. Qué barbaridad, ¿no? Lo que es la cultura argentina es la mejor del mundo. No, señor, es así. Como lo sabe. Se escribe así. Como los polacos ponen Polska en la estampilla. Ah, yo creí que eran estampillas de Adrián Suárez. No, señor. Eso es Polka. Porque había un tipo, ahí me pareció que era Adrián Suárez. Siempre hay un tipo en las de Polska. Sí, sí, ¿qué crees? Sí, en Polka siempre hay alguno. Sí, pero no ponen otros motivos. Son personas, perfiles. No, les digo las que... Malos todos. Sí. Son malos, unas caras así, como... Parecen mi viejo. Está mal. Hay unas colecciones que son de elementos acuáticos, de repente peces, de una ciudad, ese punto marino. Ese marino. Ah, sí, ¿qué es eso? Ah, San Marino. No sé. Uno de los países más pequeños del mundo. Son todos peces. Se vive de la Filatelia. Claro. No, no vive de la Filatelia, señor. Mire, San Marino es muy pequeño, es muy pequeño. Es muy pequeño, sí. ¿Y dónde está? Está por ahí en Europa. Mejor dicho, uno de mis amigos escribió un libro de viajes que llama 40.000 kilómetros alrededor de la República de San Marino. ¿Qué es el mundo? Pero, bueno, como son muchos kilómetros, tuvo que reconocer que pasó muchas veces por el mismo lugar. Claro. Y efectivamente es un lugar interesante. ¿Es cerca de Italia, imagino que está? En Italia, sí. Ah, en Italia. Bueno, sí, no sé qué hay en San Marino. Estampilla, solo estampilla. No, no hay solamente estampilla. Todos los días sale una estampilla nueva. ¿Por qué? ¿Para qué? Para venderla a los turistas. No. ¿Tiene estampilla? Sí. Mire, ¿cuál salió hoy? Bueno, mire esta. ¿Quién es el que está aquí? No sé, un tano, cualquiera. No, no, la estampilla tiene, usted sabe que tiene un valor postal. Sí, posta. No, no, postal. Cuesta X cantidad de dinero, por ejemplo. Pero tiene otro valor para el coleccionista. Y claro, después toma otro valor. Porque además le dicen... ¿Le puedo decir una cosa, como coleccionista? Hay que aclarar bien el tema de las estampillas. Porque se están corriendo muchas bolas que no son las ciertas. Sí. ¿Sabés lo que está haciendo mucha gente? Ahora que hay muchas duplicadoras, fotocopiadoras muy perfectas, muy lindas. Sí, fotocopiadoras color. Están haciendo fotogomias de las estampillas más caras del mundo. Por ahí hay estampillas de hace 200 años, que por ahí se están vendiendo a un... Claro, porque no había hace dos años. Pero se están vendiendo a 200.000 libras esterlinas. ¿Cómo va a ser? Y las falsifican. Y vos te las compras, vas a una... Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale esa estampilla? 200.000 libras. Muy bien, Tom. Y cuando la llevas a tu casa es una fotocopia. Pero no se da cuenta que es una fotocopia. Bueno, le puedo decir una cosa. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Y no le pasa la lengua. La estampilla verdadera tiene... A mí no se le voy a andar pasando la lengua a todo lo que quiero comprar. No, a todo no. Señor, pero la estampilla verdadera tiene pegamento del lado de atrás. Claro, usted le pasa la lengua. Y si es pegajoso... Chau. Esa es estampilla. Es auténtica. Y lo mismo los dientes. Ah, sí, le pasa los dientes. No, no. Los dientes de la estampilla. Usted tiene que ir con una lupa. Siempre el filaterista va con una lupa. Sí, sí, yo voy siempre con una lupa o... ¿Y una pinza? Sí, por cualquier cosa. No, por cualquier cosa no. Una pinza y un revólver. No, ¿qué revólver? ¿El revólver para qué? No sé, la pinza tampoco sé para qué. La pinza es para no tocar el sello postal. Porque al filaterista no le gusta que le anden tocando la estampilla. Ah, le pasa la lengua pero no lo toca. Lo conozco. ¿Le puedo decir una cosa como coleccionista? Porque hay muchos vivos, avivados, que van y compran las estampillas en el correo antes de que... Para el mundo de los coleccionistas es más importante la estampilla que tiene el sello. El matasello. Que la nueva comprada sin usar. Ah, sí. La que fue usada en una carta. Esa es la que vale. Ah, yo no sabía eso. Y no puede ser que si vos tenés la estampilla sin sellar, agarrás un sello cualquiera. Que tiene... Vás a alguno que tiene una empresa de no sé qué. Y se gerente. Y metés el sello de gerente y ya está. ¿Qué saben? Y ya está sellada. No, tiene que tener la fecha del matasello postal. Y le puedo decir cómo es la técnica. La técnica, la correcta, como coleccionista, yo Guido Reviso, uno de los mejores coleccionistas. ¿Cómo le va a Reviso? Corta el sobre, el pedazo de papel donde está la estampilla, lo corta con una tijera. Sí. Muy lejos de la estampilla para no dañarla y no lastimarla, como decimos nosotros. Y ese rectángulo de papel lo mete en una palancana con agua. Yo lo meto siempre en una pava con agua, en una pava. Y después con el agua hago mate con el señor que cortó la mano. Se tiene que despegar sola la estampilla y salir sola a nada. Pero es peligroso, porque yo conocí a un muchacho que, claro, como tenía muchas estampillas, ponía una olla grande. Sí. Y toda junta. Un día estaba muy ensimismado despegando estampillas de los sobres y se cayó adentro. Adentro la olla, no adentro el sobre. No, sí, me imagino. Igual. ¿Y bueno qué? Sí, salió todo muy apucherado. Sí, pero no salió enseguida, que se quedó un rato. Sí, salió enseguida, pero usted se cae en una olla de agua caliente hirviendo, por más que salga enseguida, ya sale. Ahora cuidado, porque con tantas estampillas se le pega una, después cuando se seca eso no se le pega más. No se le pega más. No se le pega, ¿eh? ¿Y dónde se pegan? ¿En álbumes? ¿O en la pared? No, señor. A mí me gustaría en la pared. ¿Sabes cómo queda una pieza toda con estampilla? Y vos llevas a las minas y le decís, ay, ¿qué es esto? Dicen las minas. Y vos le contestás, estampilla. Una cosa trae la otra, vea cómo es el amor. No, pero no sé qué es lo que trae. Venden álbumes y en cada hoja tienen tiritas como de nylon, como de... Para que no la peguen la estampilla. Claro, y vos no metes así. Si puede la pegar, ¿cómo la rasca para cambiar? Claro, claro. No, pero esos son los clasificadores que dice usted. Claro, mete la estampilla adentro. Pero hay un álbum donde la pega. Y las monedas, perdón, ¿cómo las pega la moneda en el álbum? No, la moneda... Y la que le ve del otro lado, ¿cómo hace? No, le vienen las hojas traparadas. O la metes adentro de un tarro, como hago yo. ¿Adentro de un tarro lo tiene? Sí, las monedas, no de numismático, las monedas que tengo. Ah, sí, como usuario. Digamos, una alcancía. Claro, no, no. La meto adentro de un tarro. Siempre me gustó la alcancía. ¿Por qué le gusta la alcancía? Porque sí, porque me gustó para ahorrar. ¿Y usted la rompe? Sí, 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 ese es el problema que tengo. Es que no aguanto ni dos días. Ah, bueno, no. La rompo, rompo alcancía y, qué sé yo, uno cincuenta. No, señor. Nunca hago nada. Por eso, en una ocasión, en casa, yo tenía que realmente hacer un ahorro. ¿Sabés qué hacía? Se las daba a comer a un perro que tenía. ¿La moneda? ¿Por qué? Las monedas. ¿Y pero él no las digiere? No, por eso permanecían adentro del perro. No, señor, pero... Y entonces yo decía, aquí sí, que si quiero romper la alcancía me va a dar lástima porque es el perro. Y claro. Entonces andaba el perro, con los años se fue llenando de monedas. Pero pobre perro. Se venía... ¿Cómo puede? Se venía arrastrándose por el piso el pobre perro. Una vez lo pesamos en la farmacia, 63 kilos pesaba un perrito, un caniche. Qué crueldad, señor. Pero claro, toda esa panza llena de monedas. Era todo macizo. Y bueno, pero perdió los ahorros. No, y un día, bueno, tuvimos un golpe de mala suerte. Nos hipotecaron la casa, qué sé yo. Y dijeron, bueno, o paga o le sacamos la casa. Uy, qué mal el perro. Entonces, el perro cuando yo eso... Se aterrorizó. Empezó a ganar la puerta. Le costaba llegar a la puerta. Y entonces, no, lo empezamos a sacudir para que salieran las monedas. Claro, sí, sí, pero tantos ahorros. Tantos ahorros. Y bueno, no importa. Digo, como una nota de color. Sí, bueno. Le puedo decir algo. No sé de qué color, pero... La casa la perdimos igual. Ah. Esto, yo también empecé, como me gustan todos los coleccionismos, empecé de muy chico, con un gran rectángulo de telgopor. ¿Y en qué sentido empezó? ¿Qué es lo que empezó? Con un rectángulo muy grande de telgopor. Ya nada todavía coleccionado. No, no, claro. Era una colección en blanco. De telgopor. Y lo que empecé, con agujas que le pedí a mi mamá, insectos, prender insectos. Ah, pinchados. ¿Vivos? Perdón, ¿vivos? No, no, ya morían cuando... Ah, pinchados los insectos. Morían cuando, en el momento que lo clavaba. Entonces, empecé con... Como suele ocurrir. Empecé con mosca, con mosquitos, con escarabajos. ¿Cómo pincha un mosquito? ¿Por dónde lo pincha un mosquito? Es muy flaco el mosquito. Pero se le rompe todo el mosquito. Ya, la buena, que tenés cuidado. Ahí, pero ¿cómo? Y lo andás a pinchar y lo clavás con un clavo a la pieza. No, bueno, pero ¿cómo lo vas a pinchar? No, señor. Estamos hablando de telgopor y agujas muy finitas. Claro, claro. Eso es para gente delicada, ¿no? Por una vez también. No, pero señor, un mosquito, no hay por dónde clavarlo. Llegó un momento, sobre todo en verano, yo vivo no en la capital, sino en las afueras. Se le pudrieron. No, no, que aparecían especies de insectos que nunca había visto. Ah. Y así como completé la colección, hoy más de 10.000 insectos que los capturé yo. Qué asco su casa, discúlpeme. Y usted se los muestra a sus amantes, porque... No, lo tengo todo en un cuarto en el fondo. Tengo los mates y tengo... Y le digo que hay tanta muerte de insectos. Ah, sí. Hay una onda rara ahí adentro. Y 10.000 bichos. Sí, porque sí. Hay como una energía... Una energía negativa, porque el insecto muerto te da una cosa así. Tiene mala onda. Pero, ¿y eso en algún momento usted disfruta de la colección? Bueno, ojo que están las mariposas. Sí. Hay mucha gente que colecciona mariposas. Son todas distintas, ¿eh? Son todas distintas. Y las pegan, el álbum, en libros, las ponen. Te abre y está la mariposa ahí muerta de risa. No, muerta de risa, no. Muerta. Es así, hay mucha belleza en la mariposa. Mucha belleza. Pero mucha belleza muerta también. Claro. Y yo se la mostré una vez a una novia y se puso a llorar. No, bueno. Pero por otra cosa. Lo que sí hay que tratar de conservar con vidrios, con distintas vitrinas. Claro. Porque el aire, la humedad, el calor, le hace mucho daño. Un día va a mirar la colección de mariposas y no hay nada. Claro. Y dice, se volaron. No, se pudrían, señor. Además, ¿no se la comen otros bichos vivos en este caso? Puede ser, sí. No, no. Trae mucho bicho vivo. Sí. El bicho muerto trae mucho bicho vivo. Claro. Se vienen a comer los bichos muertos. Por ejemplo, yo... Son los buitres. No. Yo araña. Sí. ¿Usted araña? No, señor. Bueno. Yo araño. Yo araño, él araña, tú arañas. Yo como araña... Sí. Ah, usted en tanto que araña. Exacto. Iría a la casa del señor. Ah, tengo los bichos... Me refiero al señor... Ya me los mató el señor, no tengo necesidad de cuidarlo. Claro, los tiene todos, solamente los tiene que pegar a la mesa. La mesa está servida, por eso sí. Usted no sabe lo que es... Se lo pone la tela de araña. No sabe lo que es la puerta del galpón en el fondo, la cantidad de arañas haciendo cola. Para entrar, tengo que entrar pateando arañas para... Claro, están ahí. Dan ocho golpes. Hasta que empecé con la colección que hoy por hoy es la colección de mi vida. Al fin. Me fanaticé y soy el coleccionista más grande del mundo. Está documentado en Libro Guinness. Ah, del mundo. De elementos de Palito Ortega. ¿Pero todo? 10.700 elementos de Palito Ortega. ¿Elementos qué considera usted? La bata de Palito Ortega que usaba para los recitales. Pantuflas de Palito Ortega. Discos. Todos los discos que no... Bueno, sí. ¿Gitarras de Palito Ortega? Cuerdas de Palito Ortega. No guitarras. Bueno, pero las cuerdas... ¿Puedo decir una cosa? Las suman las cuerdas. ¿Puedo decir una cosa? Tengo hasta bolsas. Y lo digo, me hago cargo. Sí. Con pelo de Palito Ortega. Ah, bueno. Cabello. Que me lo dio el peluquero de Palito Ortega. Me lo vendió el peluquero. Esto es un milagro. ¿Sabe de qué es mi colección? ¿Qué colección? ¿De qué? De mechones de pelo de artistas famosos. ¿Usted es coleccionista? Sí. Mire el álbum. ¡Qué asco es esto, señor! ¡Saque! Por favor, un aliendre salió de... Cuando lo abrió. ¿Ve este manojo? ¿Tarán que aprender de los bichos? ¿De quién es? ¿Este manojo? Del indio... De Liberace. ¿Cómo? Ah, medio rubio el mechón. Un pianista, sí. Sí, pero... Pero es que lo guarde, sí. Porque se me mezclan los pelos. Yo tengo... No dejo que nadie me los toque. Yo me había enterado que había un coleccionista. Y me mezclan los pelos, imagínese. Una desgracia. Yo me enteré que... Los pelos de todos los artistas del mundo. Pero usted esconde su identidad, porque todo el mundo sabe que existe un coleccionista de pelos y no sabía que era usted. ¿Sabe por qué? Porque si no me empiezan a cobrar... Yo cuando quiero comprar un manojo de pelos, lo compro barato. Pero si saben que soy yo el coleccionista mundial de manojo de pelos, me van a cobrar un ojo de la cara. Bueno, claro. Pero me contaron que la historia universal está en su colección de pelos, por los protagonistas que hay. ¿Quiere que le muestre? Sí, no, no. ¿En serio? Sí, sí. Por todo gusto. ¿Puedo sacar fotos con el celular mientras tanto? Sí, por favor. Bueno, muy bien. Lo que sí no me los toque. No, no, está bien. Son pelos, no, no. Sí, sí, espérame. Miren, este manojo. ¿Qué es eso? ¿Algodón? ¿Algodón? Gabriel Rolón. ¿Gabriel? ¿Rolón? Gabriel Rolón. Pero no tenía de otro color, Rolón. Pero qué pelo blanco, que era canoso antes. Antes sí. Que lo pego otra vez. Ahí lo guardó. Bien. No, lo guarda dentro de una bolsa de nylon. Perdón. Este. Sí. ¿Qué es eso? Patricia Sosa. Parece un pincel. Pelo duro, ¿eh? ¿Y los tiene clasificados por orden de algún orden o están así? A mí me dijeron, por ahí entre los coleccionistas se ha corrido la bola, de que usted tiene pelo de menotti del campeonato mundial. Sí, pero fue extraído durante... Esto, mire, mire esto. ¿Qué es eso? Aquí está. ¿El pelo de menotti? Ah, no, no, este no. ¿Qué es eso? Los pelos de menotti. Los pelos de menotti cuando usaba el pelo largo. Pero, ¿es pelo obtenido durante la Copa del Mundo 78? Exactamente. Ah. Yo siempre voy y me acerco a la figura, o mando a buscar a los Estados Unidos, a Europa, y le digo, bueno, ¿quién es usted, fulano tal? Woody Allen. Bueno, muy bien. ¿No sería tan amable darme un mechón de pelo? Bueno, sí, cómo no. Y dice, no se moleste, la tijera la tengo yo. Dice, porque algunos se lo quieren arrancar. No. Y nadie, ¿a quién le van a negar un pelo? No, me parece extraño, si todos vamos a pedir pelos a los artistas. No, todos piden autógrafos, eso me dicen. Yo me paro en la puerta a la salida de artista, entonces un autógrafo, un autógrafo, una foto, y yo, un pelo. Ah, usted pide el pelo. Lo que pasa es que yo puedo decir... Un poco de pelo, uno solo no. No, un mechón. Muchachos, esto, yo no me quiero decir, esto es científicamente comprobado, y pregúntenle al médico que quieran, cuando quieran. Esto es el futuro, chicos. ¿El pelo? El pelo es ADN, el pelo es genoma. Ah. Con un pelo de... Me corre el juego. Claro, con un pelo de... Antes, antes del ADN. De Napoleón Bonaparte. Hace de vuelta Napoleón Bonaparte. Usted no sabe, antes del ADN, los engaños que tuve que aguantar. Venía un tipo con un mechón cualquiera, que por ahí recién lo terminaba de arrancar, de no sé dónde. Sí. Me decía, ven, ya que tengo los pelos de, qué sé yo, de Paul McCartney. Y yo se los compraba, ahora no. Claro. Ahora agarro... Por ahí se los compra Paul McCartney. Ahora me compré una máquina de ADN. ¿Dónde se compra eso? Agarro, pongo los pelos en el ADN, miro, a ver... ¿Qué es la mullinera? Paul McCartney. Esto le digo, guardatelo, no lo quiero. Esto sí es bueno, esto sí es malo. Porque en este asunto de coleccionar pelos, hay mucho chanta. Pero ¿cómo va a haber mucho chanta? Como en todas las cosas de la vida, señor. En el futuro, mediante el avance tecnológico y de la ciencia, van a agarrar un pelo de Paul McCartney y van a hacer un nubo de Paul McCartney en un laboratorio. Pero usted dice que se puede reconstruir el ser... A mí me lo dijo... Ovejadoli, querido. Me lo dijo alguien que trabaja en el hospital Pirovano, así que algo debe saber. No, no, ¿qué debe saber? En el futuro, en un futuro no muy lejano... ¿Lejano? Lejano. Bueno. Con un pelo van a reconstruir. Digo, ¿por qué...? Ya que estás, le digo, que trabajás en el Pirovano, yo te voy a dejar unos pelos míos. Sí. Si me llega a pasar algo... Sí, bueno. ¿Me reconstruís? No, pero no es así. No es usted. ¿Y su conciencia...? Perdón, hay una película... ¿A quién le importa? Vayan al cine y vean Jurassic Park. Encuentran una célula y el científico hace todo un parque de diversiones. Sí, yo creo en todo lo que tenga que ver con Steven Spielberg. Pero eso sí. No es una religión que hay que creer o no creer, señor. Yo creo. Es cine ficción. Yo voy al cine y creo. Está bien, ¿en qué quieren que los feliciten? Imagina en un mundo, en el futuro, donde tuviéramos pelos, genomas humanos, genética, San Martín, San Miento, Belgrano, todos los próceres, todos juntos, volviendo a la vida. Volviendo a la vida. Dicen, ah, bueno, vamos a... Vamos a hacer cosas de próceres, ¿no? Ahora, siguiendo su línea de razonamiento... No, estaría complicado, ¿eh? Porque salen ahora en el mundo moderno y que... Bueno, no importa. Bueno, bueno. Ahora, si uno puede reconstruir a partir de un pelo toda la persona otra vez, quiere decir que nosotros mismos nos podríamos multiplicar varias veces por cada pelo. Varios de usted, varios... No venga a ser de dos cosas buenas, una mala. Y se llena de gente. No, señor, no, no. Eso es malo. Y además próceres, no cualquiera. Ah, no cualquiera. No vamos a devolver a la vida a cualquiera, señor. Listo. Así que no incita más. Bueno, ¿qué otra cosa tiene para coleccionar? Para coleccionar... Pero hay que guarde los pelos. Sí, guarde la carpeta porque... No, y esto va a una heladera, me imagino, o a algún lugar que lo... Sí, sí, yo lo tengo en una heladera porque... Perdón, ¿el mechón ese que dice Elvis Presley es del Elvis Presley? Sí. Uy, lo que debe haber costado... Es el mechón de pelo del Elvis Presley, el popo. Este lo compré, lo compré un coleccionista americano. Y sí. Bueno. No, que los peluqueros... Una cifra de 6 ceros. ¿6 ceros? 100 mil dólares. Sí, 10 mil dólares. ¿Cómo? Pero fue lo primero que le dije, le dije que sí. 100 mil punto cero cero. Bueno. Ahora, hay gente que colecciona cosas que no consume, por ejemplo... Todos coleccionamos cosas que no consumimos. No, no, pero que no las abre. Que colecciona el chocolatín y se los come. Claro, pero no las abre, sí, las latas de bebida. Ah, eso, dice usted. Claro. Ah, eso es... Y está podredo adentro. Que se pudre todo. Y por ahí viene alguno a la casa, una novia o algún cuñado o algo... Sí. Y le abre, le abre y pone a coleccionar lata de atún. ¿Pero por qué? Le abre una lata de atún de 1934. Pero... Sí. Y la comen y se mueren todos. Pero sí. Que agarra un butolismo que van a parar... Es toda la Quinta del Niato, señor. Apenas la abre eso. Pero nadie colecciona lata de atún, señor. Bueno, digo, pero botella de vino, sí. Sí, bueno, de marquillas de cigarrillos. Claro. Ah, sí, con los cigarrillos adentro. Ay, sí. No, yo utilizo las marquillas de cigarrillos para hacer trenzar cinturones. Ah, es una artesanía. ¿Viste que tengo puesto acá? Sí, sí. Ah, hermoso, ¿eh? Sí, me lo trencé con paquetes de cigarrillos que voy juntando por el piso. Claro. Sí, hay otros que hacen con sallés de leche, ¿vio? Ah, qué lindo. Qué bueno, qué hermoso. Qué hermoso, sí, sí. Y hacen bolsos. Y yo tenía una de mis novias, cuando la conocí, después me dijo que era para impresionarme, ¿no? Ajá. Ella ya había puesto el ojo en mí y dice, yo me puse un cinturón de sallés de leche. Sí. Y vos me viste y se te iluminó la cara, se dice, se te iluminó. Ay, qué... Y, efectivamente, yo le digo, por fin lo que yo estaba buscando. Cuando digo una mujer discreta, delicada, ingeniosa. Sí, bueno. Sí, ingeniosa. Ingeniosa, porque... ingeniosa. Bueno, está bien, le lo felicito. Son una pareja feliz. No, no, no duramos nada. Ah, bueno. Yo lo que hice ahora, y todas las fines de semana religiosamente cumplo con el ritual. Sí. Es... yo me compré un Fiat 600. Ah. El clásico Fitito. Decían Fitito. Muy buen auto, muy buen auto. Sí, sí. Muy buen auto. Está bien, está bien. Un auto muy noble. No anda, pero es un buen auto. Además, le queda... el guardabarro tiene que apoyar el pie. Sí, no, para ir a ningún lado, no. No, hay que levantarle atrás la puerta porque recalienta el motor. Recalienta el motor, sí, es una de las 15 cosas que hay que cambiar. Yo lo estoy de a poco tratando de tener en las mejores condiciones, y para esto me estoy juntando con un montón de coleccionistas de Fitito desde hace 100. Sí, muchos coleccionistas. Nos juntamos en la General Paz. Así que... En la bajada. En la bajada. Todos los domingos, así que la gente que quiere ir, estamos todos los domingos ahí. ¿Y qué son? ¿El club del Fitito? Sí, Fitito. ¿Cómo sabía? No, me imaginé. Coleccionan Fititos y... Yo, por ejemplo, el mío es color entre anaranjado y rojo. Es un color entre anaranjado y rojo. Y después viene otro, por ejemplo, con un Fitito blanco, y yo voy a ver el color blanco. Claro. Y le pregunto si era blanco. Hay varios colores. Sí, sí, los pintan. Además, a veces los pintan graciosamente, que le hacen una cara adelante. Nunca vi. Sí, a esos autitos pequeños. Pero bueno, y ahí termina la colección. No, bueno, y viene... ¿Qué quiere que coleccione? No, 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 no sé si coleccionaba varios Fititos o uno solo. Nos vamos estacionando, es el domingo después de almorzar. Y todos, y la gente pasa por la General Paz y... Ah, sí, mirá, cuatro Fititos. Y nos pasamos ahí la tarde hasta prácticamente la noche y ya después... Los días que no va a Varadero a lo de los mates, ¿no? Sí, no, a Varadero no, tanto como eso no llegamos. Pero bueno. Última colección. A mí para coleccionar yo prefiero cosas minúsculas, pero no los insectos. Bueno, hay colecciones de... Recuerdos. Hay soldaditos en miniatura que hay que mirarlos con una lupa, ¿eh? Ah, sí. Son miniaturas. Y reproducciones de batallas, escenas de las batallas. Waterloo, por ejemplo. Está todo a escala microscópica, todos los soldados que existen. ¿Y dónde las pintan? En cabellas de alfiler, me dijeron. Claro, pintan, sí, sí. También trabajan con... ¿Con qué? Con grandes lupas. Y no me gusta esa colección, señor. ¿A quién se lo voy a mostrar? No, bueno, esa es... Ah, señor, no, déjeme. La puede guardar en cualquier parte. Después hay un montón de gente que hace, por ejemplo, con fósforos. Aviones de la Segunda Guerra. ¿Todo con fósforos? Mi cuñado hizo una torre Eiffel de cuatro metros. ¿Con fósforos? Todo con fósforos. ¿Cuatro metros? Cuatro metros. ¿Y le quedó parecida a la torre Eiffel? No, se le prendió fuego. Por favor, tiene que ser usado el fósforo. Lo tenía en un galpón. Claro, él creyó que no tenían que ser usados. No, usado. Agarró un poco de calor, se le prendió fuego, casi se incendió el galpón también. Estaba desesperado, había tardado 20 años en hacer... 20 años de tour Eiffel. ¿A usted le gusta armar cosas también? No, me gusta coleccionar nada más. Coleccionar pelos. ¿Nunca le dije? Sí, me dijo. No, no. Ya me mostró los pelos de algunos artistas famosos. Perdón, ¿ese mechón de pelo verde es del increíble Hall? Efectivamente. Ah, a los de Luz Ferriño, los verdaderos. Eso dice el señor. No es que ponga en duda yo su colección, pero... Bueno, mire, la verdad es que es tarde y está por llegar el trío sin nombre y toda esta gente. Sí. Así que tenemos que ir guardando todo esto. No, pero ¿sabes lo que es guardar todo esto? Es imposible guardar. Es imposible. Los pelos, la moneda, la bicicleta... Muchachos, traje 10.000 mates en el baúl del auto. Y a 600, ¿qué? 10.000 mates traje en el baúl del auto. Por lo menos tomemos mate. Sí. ¿Cuál quieren elegir? ¿El de hueso? Mire, aprovechemos que yo tengo una colección de sobrecitos de azúcar. Ah, mire qué bien. Converso, todos converso, distintas marcas. Y podemos tirarlos. No, pero... Listo, fantástico. Les propongo hacer una rueda de mate con mis mates de colección. Y nuestras hierbas de colección. Sí. Señores, vamos ahora a tomar mate con los mates que ha traído el amigo Gillespie.